El teclado de Cooler Master CM Storm, modelo MB24, es un diseño bastante gamer, de hecho es una línea gamer de la CM Storm Y pues bueno, tiene un diseño de membrana, esto quiere decir que las teclas todavía son, ya no son mecánicas, no suenan tanto al que se escuchen Tiene retrominación en luz LED azul bastante cómoda y duradera como podemos observar en pantalla Tiene teclas de acceso multimedia que ya lo veremos un poquito más adelante Y pues bueno, la verdad es que no cala bastante en los ojos cuando estamos jugando de noche o así Se ve bastante fácil, la única desventaja que diría yo es que durante el día tenemos que tenerla encendida sí o sí La iluminación del teclado esto vaya porque si da el sol o así no se podrán ver las teclas fácilmente Al menos de que nosotros ya sepamos cuál tecla es de cuál, no Pero si no tendremos que tener activado la luz para que se pueda observar fácilmente las teclas También podremos encontrar teclas multimedia tales como son el de bajar y subir volumen Justamente situadas arriba de donde se prende y apaga la retroiluminación del teclado También encontraremos luz LED indicadora en el bloqueo de los números y mayúsculas El de stop, pausa de adelante y atrás Por otro lado podemos observar el ratón también de la marca CM Storm Este es el modelo MS-2K Cuenta con tres niveles de DPI que sería el de 1000, 1600 y 2000 DPI Los podremos activar mediante este botón Y pues bueno, cada que encendamos un DPI se va a ir iluminando cada vez más el LED También cuenta con iluminación LED como podremos observar por todas partes Y se ve bastante, bastante bien, muy gamer Tiene un cuerpo ergonómico ultra plano Rueda de alta precisión Reacciona cada clic casi inmediatamente Y pues bueno, ahí lo tenemos el ratón Se ve bastante, bastante bien Ambos son alámbricos Esto quiere decir que van por conexión USB Los podremos encontrar muy, muy, pero muy económicamente Perdón En cualquier tienda prácticamente a la que vayamos Y esto más que nada es lo que nos ofrece Cooler Master Por la parte de CM Storm Y pues bueno, si ustedes todavía no cuentan con un teclado muy bueno para jugar Les recomiendo ampliamente esto Ya que por su precio calidad son bastante buenos Y pues bueno, el diseño más que nada es lo que me gustó a mí Y pues bueno, espero les haya gustado Nos vemos hasta la próxima